Si en verdad te hago falta, basta con que me mires y si no ya yo me resigné He dejado de andar por volar y en el aire ya no te encontré Cuando extrañas se nota y aunque caiga no agota que el verano no vuelve a ser cruel Si me riegas con seguridad, si presiento que vas a volver Si de veras me amas, si en verdad te hago falta, no lo digas házmelo sentir Que en verdad yo me siento distante, aunque hace mil noches tu duermas aquí Si de veras me extrañas, que se siente en mi alcoba, que tu ausencia me puede matar Mejor lleva tu rostro, pero déjame el alma, que de veras la voy a cuidar Si acaso te incomoda lo que digas, no quiero que esto traiga algún conflicto Ay, yo quiero que me internes en tu vida Porque la mía hace rato hice lo mismo Si de veras me amas, si en verdad te hago falta, no lo digas házmelo sentir Que en verdad yo me siento distante, aunque hace mil noches tu duermas aquí ¡Aquí! ¡Aquí! Te colores la vida, con sonrisas constantes Es más fácil llegar a vivir A este mundo le hace falta paz Y mi paz yo la he buscado en ti Todavía estás a tiempo de cambiar la rutina Y de amarme como lo he hecho yo Si preguntas por qué te esperé La respuesta la tiene el amor Si de veras me amas, si en verdad te hago falta, no lo digas házmelo sentir Que en verdad yo me siento distante, aunque hace mil noches tu duermas aquí Si de veras me extrañas, que se sienta en mi alcoba, que tu ausencia me puede matar Mejor lleva tu ropa, pero déjame el alma, que de veras la voy a cuidar Oh, si acaso te incomoda lo que digas No quiero que esto traiga algún conflicto Ay, yo quiero que me internes en tu vida Porque en la vida, porque en la vida, que de veras me amas, si en verdad te hago falta, no lo digas házmelo sentir Que en verdad yo me siento distante, aunque hace mil noches tu duermas aquí Aquí Y lo más difícil de verte es tener que despedirme La, 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 la La, 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 la